Hola amigos, les saluda Ernesto de la Torre. Hoy hablaremos acerca de el único abogado del pecador. La Biblia dice que el único que aboga, intercede por nosotros ante el Padre, es Jesucristo. Es el único abogado, defensor, quien vino y murió por ti y por mí. La Biblia dice que está sentado a la diestra del Padre para interceder por el pecador. Juan dijo, si alguien ha pecado, hay un abogado que intercede por nosotros. Jesucristo es el único abogado del pecador. Mucha gente busca a otros abogados, otros defensores, a Pedro, Pablo, Juan, María. La gente dice, aboga por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Eso es mentira, eso es engaño, es antibíblico, es anticristiano. La Escritura nos enseña en el Nuevo Testamento que el único abogado, defensor del pecador, es Cristo. Su sangre nos limpia de todo pecado. Es importante acudir solo a Él para perdón de pecados, para salvación. Él quiere abogar por ti. Él quiere defender tu causa. Comparte.